La salida viene siendo de Piquerez, Piquerez que la va a tocar para la zona de Trindade. Trindade que va con Gargano, toque 20 metros más atrás para Formiliano. Formiliano que avanza largo, pelotazo, pierna derecha buscando. Finalmente que descienda en el pecho de David Teranz. Arranca David Teranz, se viene Peñarol y solo aparece Giovanni González. Está ahí, es peligro de gol, se viene Giovanni González. ¡Tirool! ¡Gol! De Peñarol, Giovanni González. Una pelota que bajó Teranz en el círculo central, sacándose la barca de la tele. El que iba a ahogarlo y terminó picando a espaldas de la defensa entre Fabio Santos y Gil. Allí Giovanni González metido como si fuera un puntero derecho. Definiendo ante la salida del arquero Casio para que antes del cuarto de hora de esta primera parte Peñarol comience ganando en el Arena Corinthians. El Chimao 0, Peñarol 1, Giovanni González. Y un gol que da tranquilidad al equipo de la Riera. Golazo de autojuntas. Sabemos de juntas. Y Peñarol pega primero y Peñarol golpea con Teranz primero, que le mete terrible pase a la proyección de Giovanni González. Se siente muy cómodo, no tiene tanta responsabilidad defensiva y se proyecta permanentemente al ataque en esa posición. Cada vez está hecho un mejor jugador el ex hombre de River Plate con un remate cruzado. Se metió entre las dos defensas del conjunto del Corinthians, bien por el sector izquierdo entre Fabio Santos y Gil y con el remate cruzado de Giovanni González. Peñarol cumple con el favoritismo previo y se pone en ventaja en el minuto 14. Gana Peñarol en el Arena Corinthians. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag Fútbol Club por 1330 AM. Ahora el que se viene atacando otra vez el equipo de Peñarol por parte de Acosta. Acosta que la toca para Gargano en zona ofensiva. Gargano esté para Facundo, Peñarol va 11 minutos, segundo tiempo. La va tocándole otra vez para Walter Gargano y arranca otra vez el mirazo al pincho Gargano. Viene Piqueras hasta el fondo, linda jugada, centro al medio de Piqueras. ¡Gol! Teranz, ¡Gol! De Peñarol, David Teranz, un pase clínico de Walter Gargano para Piqueras que venía con quinta velocidad hasta el fondo. Y Piqueras quemando el centro de pierna zurda y apareció solo David Teranz marcando en el pase. Los zagueros estaban en Narnia esperando que viniera Dios sabe si el león mágico. Y entró prácticamente cayéndose David Teranz en el área chica para los 12 minutos del segundo tiempo. marcan el segundo gol de Mirasol, Corintian 0, Peñarol 2, a los 12 del complemento Teranz, amplia ventaja para el Mirasol. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Gran, pero gran proyección de Piqueras que va hasta el fondo, tira el centro, yo no sé si la toca. Teranz al final, la televisión se lo da al número 11, pero no sé con qué la metió. Iba a decir antes de ver la reiteración que fue a los Messi contra Estudiantes en el año 2009, pero me parece que la pelota la toca con una parte un poquito más abajo que Messi contra el conjunto Pincharrata en aquella oportunidad. Con lo que pudo, llegó Teranz, la terminó metiendo, Peñarol mete el segundo, Peñarol golpea el tablero, Peñarol se quiere clasificar ganando en Brasil, 2 a 0 gana el Auri Negro, obra y gracia de Miguel David Teranz. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag Fútbol Club por 1330 AM.